Continuando con nuestro trabajo de permutaciones y de inversiones, vamos ahora a considerar dos permutaciones y vamos a ver qué pasa cuando componemos, qué podemos decir acerca de su signo y acerca de la permutación. Vamos a considerar el caso más simple, vamos a empezar por ejemplo con el grupo de permutaciones, bueno, vamos a hacerlo con ese signo, ¿listo? Cuando pensamos en ese signo lo que estamos haciendo es tomando permutaciones, sigmas, que van del conjunto 1 en el conjunto 5, ¿cierto? Permutaciones. Y acá, sigma biyectivo. Muy bien. Entonces ahora vamos a considerar, por ejemplo, la permutación sigma. Digamos que sigma es igual a la siguiente permutación. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí digamos que el 1 se ha ido en 3, el 2 en 1, el 3 en 5, el 4 en 3 y el 5 en 4. Y ahora pensemos en la permutación tau. Entonces consideramos, nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5. Digamos que el 1 se ha ido en 2, el 2 en 5, el 3 en 4, el 4 en 1 y el 5 en 3. Muy bien. Entonces viene la pregunta. Podemos calcular el signo de sigma. Signo de sigma va a ser igual a 100. Venimos y por nuestro método anterior, pues contamos el número de permutaciones. Entonces unimos el 1 con el 1. Nada, disculpen. Acá tenemos un error. Esto no puede ser 3 porque ya hemos enviado el 3. Ya él tiene una imagen. O sea que aquí tendríamos un 2. Bien. Entonces tenemos 1 con 1. El 2 con 2. 3 con 3. Entonces hasta esta parte van dos cortes. Vamos a decir aquí van dos. Más. Ahora, unimos 4 con 4 y 5 con 5. Un corte nuevo y otro corte. O sea, otros dos. ¿Qué nos faltaría por unir? Nada. Ya todos los tenemos. Rectificamos. Unimos. 1 con 1. Unimos. 2 con 2. Unimos. 3 con 3. En el momento de la unión de 3 con 3 aparecen dos cortes. Luego unimos al 4 con 4. Y no hay nada. Y finalmente unimos al 5 con el 5. Y el 5 con el 5 nos ofrece estos dos cortes. Un corte acá. Vamos a marcarlo limón. Un corte acá y un segundo corte acá. ¿Correcto? Vamos a rectificar. O sea, el dibujo no me ayuda mucho. Voy a agrandar un poco esto. 1 con 1. Vamos a contarlos acá mejor. El 1. Contamos 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Aquí contamos 3, 1, 3, 5, 3, 2, 3, 4. 2, 3, 2, 4, 2, 5. Este no nos interesará porque el 1 es menor que cualquiera de ellos. Luego 3, 4, 3, 5. Esto es 5, 2, 5, 4. Finalmente 4, 5 que es 2, 4. Contamos las inversiones. 3, 1, inversión. 3, 5 no es inversión. 3, 2, inversión. 3, 4 no es inversión. Acá no tenemos ninguna inversión. 5, 2, 5, 4. Otras dos inversiones. 2, 4. No tenemos ninguna inversión. Número total de inversiones. 4. Signo de sigma. 1. ¿Correcto? Entonces lo único que quiero que observen es que realmente nuestro método funciona. Ahora, vamos para este caso. En este caso comenzamos. 1 con 1. 2 con 2. Entonces tenemos un primer corte. Luego tenemos 3 con 3. No aporta ningún nuevo corte. Cambiamos el color. 4 con 4. El 4 con el 4 introduce 2 cortes más. ¿Correcto? Finalmente, el 5 con el 5. Entonces miremos. El 5. Primer corte. Segundo corte. Tercer corte. O sea que el 5 ha efectuado 1, 2, 3 cortes más. O sea que aquí tendríamos más 3. Esto nos dice que tau es igual que 1. Reservemos estas cosas por acá. Ahora surge una pregunta. Nosotros sabemos que estamos dentro del grupo de las permutaciones, el conjunto de las permutaciones. Cuando pensamos en permutaciones lo único que estamos haciendo es considerando funciones que son de tipo biyectivo. Y nosotros sabemos que cuando componemos dos funciones biyectivas, la función resultante es biyectivo. Entonces surge la pregunta. ¿Cuál será el signo de sigma compuesto con tau? Pues bien. Vamos a mirar en este ejemplo para intentar conjeturar algo. Si tomáramos sigma y lo componemos con tau, entonces miren lo que estamos haciendo. No se nos olvide que primero calculamos tau y luego el valor de sigma. ¿Correcto? Entonces, tau toma el número 1 y lo manda en 2 y sigma toma el número 2 y lo manda en el número 1. Entonces, 1. Tau toma el número 12 y lo manda en 5 y sigma toma el número 5 y lo manda en 4. ¿Correcto? Vamos. Como quiero que aprendan bien esto, vamos a hacer un poquito de trampa. Acá vamos a escribir a sigma y acá escribimos... Disculpen. Acá escribimos a tau. Y aquí a sigma. Entonces hemos dicho, tau toma el 1 y lo manda en 2. Y sigma toma el 2 y lo manda en 1. Tau toma el 1 y lo manda en 5. Sigma toma el 5 y lo manda en 4. Tau toma el 3 y lo manda en 4. Toma el 4 y lo manda en 1. Toma el 5 y lo manda en 3. Y sigma, mientras tanto... Sigma, mientras tanto toma al 4 y lo envía en 2. ¿Correcto? Al 1 y lo envía en 3. Al 3 y lo envía en 5. Muy bien. Y esta es nuestra permutación... Sigma compuesto con tau. Ahora, ¿qué podemos decir sobre la paridad de esta permutación? Si pensamos en la paridad de esta permutación... Volvémonos de estos números... Debemos de comenzar a hacer lo que hemos venido haciendo. Unimos el 1 con el 1. Cuando unimos el 1 con el 1, no obtenemos ningún punto de corte. Ahora unamos el 2 con el 2. Y el 3 con el 3. Hasta ahora no tenemos ningún corte. Pero en el momento en que procedemos a unir el 4 con el 4, hemos obtenido un par de cortes. Entonces, ahora unamos el 5 con el 5. No nos aporta ningún nuevo corte. ¿Correcto? Esto lo que nos dice es que el signo... Que el signo del sigma compuesto con tau es 1. Que es exactamente menos 1 a la 2. Observamos que este número es 1. Este es 1, este es 1. Si nosotros pensáramos en el producto... Signo de sigma... Sgn de sigma... Sgn de tau... Vemos que este número es 1. Quizá podríamos conjeturar... Que el producto... El signo de una composición... Es el producto de los signos. Y es eso lo que nos propondremos a ver... En nuestra siguiente video tutorial. ¿Puedo decir? Carâ Gymnus Sgm Alhamdul